La son y todos los días, todos los días. Porque la gente tiene miedo a decir las cosas. No, no tiene miedo a decir las cosas. Yo no tengo miedo a decir las cosas. Te recuerdo miedo, por favor. Y a mí no lo lo voy a decir. De todos modos, dice, ¿cuántas personas debe de haber? ¿Cuántas personas debe de haber? No, 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 dime. La distancia, ¿de cuánto debe de ser? No, 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 contéstame. 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 ¿Cuánta debe de ser la distancia? ¿No estamos juntitos? Entonces puede esperar, tomar un camión. No, 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 yo no. Vete tú. Vete tú separada, no yo. Cuando yo termine mis pepitas, yo me lo pongo. Con un poquito de... Por eso, está abierta la... Está abierta, hay ventilación, está corriendo el aire. ¿No sabes? Está corriendo el aire. Está hablando, porta todas las... Entonces, ¿para qué me haces hablar? ¿Para qué me haces hablar? No se va a poner el cubrebocas en la final. Con eso es lo que le dijo... Gracias. Gracias.